hoy leeremos el cuento la espera de aquí de maupassant cada vez que leo un cuento de maupassant casi siempre y espero compartir con ustedes algunos más yo pienso en la mayoría de los esta historia ocurrió de verdad en la mayoría de los casos puede ser un cuento de locura un cuento de terror un cuento de muchos otros temas de muerte de cualquier cosa pero cuando acabo de leerlo y casi siempre después de leerlo de oírlo me viene a la cabeza esta pregunta ocurriría de verdad en la espera encontramos a una viuda que ve que su vida se acaba y habiendo tenido un hijo contrata a un abogado para que lo encuentre antes de la muerte y ya sin más vamos a dar comienzo a la lectura espero que te guste la espera charlaban entre hombres después de la cena en el saloncito de fumar hablaban de herencias inesperadas de herencias raras entonces maese le brumente al que de vez en cuando llamaban en ocasiones el ilustre maese otras el ilustre abogado fue a apoyarse la chimenea precisamente en este momento dijo tengo que buscar a un heredero desaparecido en circunstancias particularmente terribles es uno de esos dramas simples y feroces de la vida en común un caso que puede ocurrir todos los días y que sin embargo es uno de los más espantosos que conozco es el siguiente hace poco más o menos seis meses fue llamado a la cabecera de una moribunda me dijo señor quisiera encargarle la misión más delicada más difícil y más larga que existe hágase cargo por favor de mi testamento que está ahí sobre la mesa a usted le darán cinco mil francos como honorario si no tiene éxito y cien mil si lo tiene después de mi muerte hay que encontrar a mi hijo me rogó que él ayudará a incorporarse en la cama para hablar con más facilidad porque su voz con pulsa ahojada silbaba en su garganta me hallaba en una casa muy rica la lujosa alcoba de un lujo sencillo estaba revestida de telas tan espesas como las paredes tan suaves a la vista que daba sensación de caricia tan mudas que las palabras parecían penetrar desaparecer y morir en ellas la moribunda prosiguió usted es la primera criatura a la que voy a contarle mi horrible historia procuraré tener fuerza suficiente para llegar al final es preciso que no ignore para que usted a quien considera un hombre de corazón al mismo tiempo que un hombre de segundo el sincero deseo de ayudarme con todo lo que pueda escúcheme antes de mi matrimonio yo había querido un hombre cuya petición de matrimonio mi familia rechazó porque no era suficientemente rico poco tiempo después me casé con un hombre riquísimo me casé con él por ignorancia por temor por obediencia por indiferencia como se casan las jóvenes tuve un niño varón mi marido murió al cabo de unos años aquel al que yo había amado se había casado a su vez cuando me vio viuda sintió un dolor horrendo por no ser ya libre vino a verme lloró y sollozo delante de mí hasta partirme el corazón se convirtió en mi amigo tal vez habría sido mejor no recibirlo pero que quiere me encontraba sola tan triste tan sola tan desesperada y seguía queriéndolo a veces cuánto se sufre sólo lo tenía él en el mundo porque mis padres también había muerto venía con frecuencia pasadas noches enteras a mi lado no habría dejado venir tan a menudo puesto que estaba casado pero no tenía fuerzas para impedírselo que puedo decirle fue mi amante como ocurrió lo sé acaso se sabe cree usted que puede ser de otro modo cuando dos seres humanos son empujados el uno hacia el otro por esa fuerza irresistible del amor compartido cree señor que se puede resistir siempre luchar siempre negar siempre lo que te pide con ruegos con súplicas con lágrimas con palabras enloquecedoras de rodillas con arrebatos de pasión el hombre al que una adora al que querría ver feliz en sus mejores deseos al que querría una abrumar con todas las alegrías posibles y al que una desespera por obedecer al honor de la sociedad qué fuerza se necesitaría que renuncia a la felicidad que abnegación e incluso que egoísmo de honradez verdad en fin señor fui su amante y fui feliz durante doce años fui feliz me había vuelto y esta es mi mayor debilidad y mi gran cobardía me había vuelto la amiga de su mujer educábamos a mi hijo juntos hacíamos de él un hombre un hombre de verdad inteligente lleno de sentido y de voluntad de ideas generosas y amplias el niño cumplió los 17 años él mi hijo quería a mí a mi amante casi tanto como yo lo amaba pues había sido querido y cuidado igual por ambos lo llamaba padrino y lo respetaba muchísimo por no haber recibido nunca de él otras cosas que consejos sensatos ejemplos de rectitud de honor y de probidad lo consideraba como a un viejo leal fiel compañero de su madre como una especie de padre moral de tutor de protector qué sé yo quizá nunca se habría preguntado nada acostumbrado desde su más tierna infancia a ver aquel hombre en casa a mirado junto a él siempre ocupándose de nosotros una noche debíamos cenar los tres juntos esas eran mis mayores fiestas y yo esperaba a los dos preguntándome cuál llegaría primero se abrió la puerta era mi viejo amigo fui hacia él con los brazos tendidos y él me puso en los labios un largo beso de felicidad de pronto un ruido un roce casi nada esa sensación misteriosa que indica la presencia de una persona nos hizo estremecernos y volvernos con una sacudida ya mi hijo estaba allí de pie lívido mirándonos fue un segundo atroz de enloquecimiento retrocedí tendiendo las manos hacia mi hijo como rogándole ya no lo vi se había marchado permanecimos frente a frente aterrados incapaces de hablar me derrumbé en un sillón y tenía ganas unas ganas confusas y poderosas de huir de lanzarme a la noche de desaparecer para siempre luego unos sollozos convulsos invadieron mi pecho y lloré sacudida por espasmos con el alma desgarrada como con todos los nervios retorcidos por aquella horrible sensación de una desgracia irremediable y por esa vergüenza espantosa que cae sobre el corazón de una madre en esos momentos él permanece asustado ante mí sin atreverse ni a acercarse ni a hablarme ni a tocarme por miedo a que mi hijo volviese finalmente dijo voy a buscarlo a decirle a hacerle comprender en fin tengo que verlo que sepa y salió yo esperé esperé enloquecida sobresaltándome a los menores ruidos indignada de miedo y de no sé qué emoción indecible e intolerable a cada una de esas leves crepitaciones del fuego en la chimenea aguardé una hora dos horas sintiendo que mi corazón crecía un espanto desconocido una angustia tal que no desearía al más criminal de los hombres diez minutos en esos momentos donde estaba mi hijo que hacía a eso de la medianoche un recadero me trajo una nota de mi amante todavía me la sé de memoria ha vuelto su hijo no lo he encontrado estoy abajo no quiero subir a esta hora escribía lápices del mismo papel ya no ha vuelto tiene que encontrarlo y pasé toda la noche en mi sillón esperando me volvía loca tenía ganas de chillar de correr de revolcarme por el suelo y no hacía ni un movimiento siempre esperando qué iba a ocurrir trataba de saberlo de adivinarlo pero no lo preveía en absoluto a pesar de mis esfuerzos a pesar de las torturas de mi alma ahora tenía miedo de que se encontrasen qué harían qué haría el hijo dudas espantosamente desgarraban suposiciones horribles lo comprende bien verdad señor mi doncella que no sabía nada que no comprendía nada venía continuamente sin duda por creerme loca la despedía con una palabra o un gesto fue a buscar al médico que me encontró retorcida en medio de un ataque de nervios me metieron en la cama sufrí una fiebre cerebral cuando recobré el conocimiento tras una larga enfermedad vi al lado de mi cama a mi amante solo le grité mi hijo dónde está mi hijo no respondió yo balbucí muerto muerto se ha matado respondió no no se lo juro pero no hemos podido encontrarlo a pesar de mis esfuerzos entonces dije repentinamente irritada indignada incluso porque se tienen cóleras inexplicables e irrazonadas le prohíbo que vuelva a que me vea si no lo encuentra váyase se marchó nunca he vuelto a verlos ni a uno ni a otro señor y vivo así desde hace veinte años ¿se lo imagina? comprende este suplicio monstruoso este lento y constante desgarramiento de mi corazón de madre de mi corazón de mujer esa espera abominable y sin fin sin fin no va a terminar porque me muero me muero sin haber vuelto a verlos ni al uno ni al otro él mi amigo me ha escrito todos los días desde hace veinte años y yo nunca he querido recibirlo ni siquiera un segundo porque me parece que si él volviese aquí justo en ese momento yo vería reaparecer a mi hijo mi hijo mi hijo ¿está muerto? ¿está vivo? ¿dónde se esconde? allá lejos quizás al otro lado de los grandes mares en un país tan lejano que ni siquiera sé su nombre piensa en mí oh si él supiese qué crueles son los hijos ha comprendido qué espantoso sufrimiento me condena a qué desesperación a qué tortura me arroja viva y joven todavía hasta mis últimos días a mí su madre que lo amaba con toda violencia de amor materno ¿qué es cruel? dice usted dígale usted todo eso señor repítale mis últimas palabras hijo mío mi querido queridísimo hijo sé menos duro con las pobres criaturas la vida ya es bastante brutal y feroz queridísimo hijo piensa en lo que ha sido la existencia de tu madre de tu pobre madre a partir del día en que la dejaste queridísimo hijo perdónala y quiérela ahora que está muerta porque ha sufrido la más horrible de las penitencias jadeaba estremeciéndose como si hubiera hablado a su hijo de pie ante ella luego añadió dígale también señor que nunca he vuelto a ver al otro volvió a callarse luego prosiguió con voz rota ahora déjeme se lo ruego querría morir sola ya que ellos no están a mi lado y salí señores llorando como un idiota tanto que mi cochero se volvía para mirarme y pensar que todos los días a nuestro lado pasan un montón de dramas como este no encontré al hijo a ese hijo piensen lo que quieran yo si digo ese hijo criminal fin no 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 no